La entrega más reciente en los juegos de Assassin's Creed Continúa las aventuras de Ezio Auditore da Firenze, hijo de un banquero italiano del siglo XV Después de una cruenta batalla en la villa familiar de Monterigioni César de Borgia, eterno rival de Ezio, decide robar un misterioso objeto conocido como la manzana del Edén Aunque la trama es predecible, encontrarás acción suficiente en las misiones secundarias Donde controlas a un Ezio más joven y llegarás a descubrir la extraña relación que guarda Lucrecia Borgia con su hermano Esta versión de Assassin's Creed se desarrolla en una sola ciudad Sin embargo, Roma es un lugar que te quitará el aliento Con una gran variedad de locaciones y una magnitud digna del imperio más grande de la época Existe una gran cantidad de actividades por realizar Tendrás que escalar estructuras, pasar desapercibido entre la multitud y cometer asesinatos sin llamar la atención Sin embargo, las misiones más emocionantes son las que involucran algún invento de Leonardo da Vinci Entre las novedades de Assassin's Creed Brotherhood, destaca la oportunidad de reclutar un grupo de asesinos Para lograrlo, solo necesitas rescatar a un ciudadano en apuros, quien se convertirá en un aprendiz leal a tu causa Tendrás que asignarles misiones para que suban de nivel y sean capaces de pelear a tu lado contra los soldados de Borgia Como en toda economía, debes invertir dinero para recibir utilidades Si deseas tener acceso a doctores, herreros y sastres, tendrás que renovar sus establecimientos y generar ingresos Además, es posible obtener nuevas armas y equipamiento al hurgar en cadáveres o detener a ladrones en flagrancia En lugar de lidiar con los templarios, será necesario enfrentar a los seguidores de Romulus en Guarigas distribuidas por toda la ciudad Una excelente oportunidad para mostrar tus habilidades en las secuencias de plataformas y disparar la ballesta Los Borgias han diseminado su influencia por toda la ciudad Para contrarrestar su poder de acción, es necesario prenderle fuego a las torres vigiladas por un comandante con varios guardias bajo su mando Es durante estas secuencias cuando descubres que los controles permanecen sin cambios considerables Y la arquitectura es ideal para desplazarse mientras descubre secretos con la visión de Ávila El primer juego de Assassin's Creed en línea a la presentación del juego es impecable Los habitantes deambulan por las calles mientras comen algún tipo de fruta Iluminan su camino con linternas al caer la noche e interactúan entre sí detrás de los pilares Las voces de los personajes son excelentes, con actuaciones realistas que enriquecen cada diálogo entre los protagonistas de la historia Sin importar la consola de tu elección, disfrutarás música compuesta de melodías francesas y cantos de ópera Gran parte del soundtrack está inspirado en el juego de Assassin's Creed II Así que no esperes escuchar una nueva canción al consultar el mapa en la ciudad italiana Por primera vez en la serie, encontramos juegos en línea donde los participantes tienen como misión asesinar a un objetivo Mientras pasan desapercibidos entre la multitud, ya sea de forma individual o en equipo Cada aspecto de Assassin's Creed Brotherhood supera a las entregas previas de la franquicia Una opción recomendable para los que buscan un buen juego de acción y sigilo ambientado en el siglo XV Debo irme Gracias por ayudarnos Si oye los cañones mañana, no se preocupe, nos adiestramos al amanecer Lástima que no sirva de nada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!